Fotoefecto, segundo ejercicio. A continuación, una imagen de quien hizo posible explicar el efecto fotoeléctrico, el científico Albert Einstein. El ejercicio plantea, ¿qué potencial debe aplicarse para detener los fotoelectrones más rápidos emitidos por una superficie de cobre bajo la acción de una radiación de longitud de onda lambda igual a 150 nanómetros? Si se conoce que el trabajo de salida W0 para este metal es de 4,4 electron volt. Y se dan algunos datos útiles. Entonces, en la solución, aplico la ecuación de Einstein del fotoefecto. O sea, H nu es igual a trabajo de salida más energía cinética máxima. La energía del fotón es numéricamente igual al trabajo de salida más la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos. Y como la energía cinética máxima es numéricamente igual también a la carga del electrón por la tensión de corte, se tiene que H nu es igual a trabajo de salida más E, la carga del electrón por la tensión de corte. Despejando, obtengo E por tensión de corte es igual a H nu menos trabajo de salida. Como no tengo la frecuencia, sino lo que tengo es la longitud de onda, pongo la ecuación en función de la longitud de onda. Es decir, E por la tensión de corte es igual a H que multiplica C sobre lambda menos trabajo de salida. Y aquí despejo la tensión de corte pasando a dividir la carga del electrón a todo el miembro de la derecha y al sustituir por los valores se obtiene como resultado final el valor de la tensión de corte en BOL. Dejamos al alumno para los cálculos numéricos. Trabajo extra clase. Muchas gracias.